Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de ARK PARK y hoy estoy en el recinto de los alosaurios que seguro que muchos conocéis y adoráis y es que bueno para empezar a hablar sobre este dinosaurio me gustaría aclarar que existen cuatro especies distintas de este extinto animal y que su nombre alosaurio significa básicamente lagarto extraño y pertenece a la familia de dinosaurios terópodos alosauridos el suborden de dinosaurios terópodos viene a decir pie de bestia y ya veis que pies tienen o sea una bestialidad y es un suborden de dinosaurios que se caracteriza por sus huesos huecos y sus extremidades con tres dedos funcionales como podéis ver pues tienen tres deditos y los terópodos ancestrales que eran depredadores pero a causa de la evolución pues llegarán a convertirse en seres capaces de alimentarse de hierbas o de cualquier cosa pero en este caso pues tenemos a los alosaurios que como veis por su aspecto sabréis que son carnívoros bien después de este pequeño inciso podemos seguir hablando sobre los alosaurios y es que éstos vivieron en el periodo final del jurásico hace aproximadamente 161 o 145 millones de años habitaron en lo que hoy en día es norteamérica y europa y bueno si habéis visto mis vídeos anteriores como el tel diplodocus y todo eso tiene bastante sentido ya que pues comenté que convivieron juntos y otros ilustres compañeros de este carnívoro pues serían el apatosaurio el brontosaurio el barosaurio camarosaurio el brachiosaurio y otros herbívoros más pequeños como el estegosaurio que por ejemplo pues podría ser una de sus potenciales presas y fue el depredador grande más común que había en norteamérica y es que es famoso porque es el dinosaurio carnívoro más abundante y común de encontrar con cerca de 60 especímenes fosilizados y bueno en los yacimientos se han llegado a encontrar bastantes a los aureos juntos por lo que se piensa que llevaban una vida de grupo y no sólo convivió con otros herbívoros ya que también convivió con super depredadores como torbosaurios y ceratosaurios que una pena pero no se encuentran en el arc básicamente es un terópodo típico con un gran cráneo como podéis ver y un collo corto y bueno tiene unas manecillas pues como todos como el rex que veremos más adelante y tienen una cola bastante larga que probablemente les serviría para equilibrarse y demás cosas la longitud de este ser pues rondaría los 7,59 metros y el peso estaría entre 1400 2000 kilos no no llegan a ser tan grandes como los rex pero la verdad que son impotentes y hay que tenerlos en cuenta y más aún si cazaban en grupo como se piensa seguimos para ser un terópodo de gran tamaño sus dientes pues son ciertamente pequeños se piensa que acechaba sus presas y al tener un fuerte cráneo pero no una fuerte mordida estaría en un golpe y moverían su cabeza de arriba y abajo para acabar con la presa y su dentadura es muy curiosa ya que como los tiburones sus dientes pues se perderían con facilidad y serían reemplazados con la misma facilidad los alosaurios son muy conocidos y destacan por los abultamientos que tienen sobre su hueco nasal y bueno ya veis los huequitos estos las protuberancias que tienen encima de su nariz o en este caso pues en sus ojos y demás cosas y es que tenían al tope de la cabeza donde tienen las fosas nasales y delante de los ojos habiendo muchas formas y tamaños distintos no eran todas iguales y se cree que pues tenían muchas funciones como por ejemplo pues proteger los dos rayos del sol también pues esas cosas suelen servir para exhibirse y demostrarse más poderosos que los otros pues cuando se busca una pareja y también pues se sabe que estarían cubiertos de queratina pero serían muy frágiles y como ya he dicho pues sus dientes se los usaría para cazar y para devorar carroña y aunque como en casi todos los terópodos pues los brazos eran muy cortos los miembros delanteros pues piernas traseras sí que eran muy grandes y muy poderosas y tenían garras pues que nos podrían recordar las garras del águila y ya que el esqueleto de los aureos posee características como las de las aves y por ejemplo pues se puede decir que tienen sacos aéreos que usaban para la respiración o las vértebras vértebras huecas que tienen el cuello y también podemos ver que el dedo central de su pie es más largo que los otros dos y bueno sí que es verdad que las patas no eran tan no están tan preparadas como la del rex para correr como ya he dicho antes no está definido cuántas especies de los aureos pueden existir hay ocho que han sido consideradas y aún hay más pues por las que hay dudas y bueno hablando sobre de lo que se alimentaban su comida se alimentaban obviamente de depredar dinosaurios herbívoros y podían variar de tamaño y características como ya he comentado antes podían comer dinosaurios pequeños o los grandes saurópodos obviamente sería más fácil comer presas más pequeñas y probablemente para las presas grandes pues actuarían en grupo por lo que debían tener alguna forma de comunicarse y formar una estrategia de caza juntos lo que les hacen muy interesantes eso sí los saurópodos más grandes pues probablemente no fueran rivales al ser tan grandes y tan pesados y al final pues probablemente acabarían con miembros enfermos heridos o con las crías pero bueno hemos podido ver que por mordidas encontradas en cuellos de estegosaurios y heridas sanadas en los esqueletos de los alosaurios pues tenía habituales peleas con los estegosaurios entonces hemos visto ahí hay enfrentamiento este entre estos ya he comentado antes que podían emboscar podían tener una gran velocidad pero no lo podían mantener durante mucho tiempo básicamente lo que sería en arc que pueden correr mucho pero no tienen mucha energía y se cansarían rápidamente y los huevos es algo curioso ya que podían reproducirse bastante rápido ya que cada cada nido podía tener decenas de huevos que se incubarían solos y probablemente estarían enterrados en el suelo como como pasa con los cocodrilos y los recién nacidos ya poseían dientes y podían caminar y cazar insectos por lo tanto sería una vida difícil ya que tendrían que salvarse solos aunque probablemente fueron ayudados por su madre porque si no no se entiende cómo podrían sobrevivir en un entorno tan hostil y su tamaño máximo lo alcanzarían en solo 6 8 años pudiendo vivir hasta los 28 años y bueno dentro del arc es un dinosaurio más pequeñito que el rex pero es más rápido y es más grande que el carnotauro pero un poquito más lento que él lo interesante esto nos abrió es que va en grupo y al ir en grupo les sale como este aura que veis en el mío y es que básicamente se potencia y eso de ir en pack como se suele llamar pues está bastante bien ahora os dejaré con el modo tameo y con cómo pues crear estos dinosaurios y es que el modo tameo si lo encontráis solo es bastante fácil capturarlo con unas cuantas trampas pero el problema viene que siempre suelen ir en grupos de dos o tres entonces pues o habría que deshacerse de sus rivales o inmovilizar a los tres a la vez y después os dejaré algún clip de cómo capturarlo para hacerlos crecer no hay ningún misterio no hay ninguna cosa del otro mundo ya que simplemente se pueden aparar estando juntos y una vez tengamos el huevo hay que calentarlo con las hogueras y darle la carne para que crezca así que os dejo con los vídeos hasta otra no hay ninguna cosa del otro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!